Te he querido buscarte hace tiempo y no te encuentro Han pasado los meses y el tiempo corriendo y me ahogo en el sufrimiento ¿Cómo explicarte? Quiero volverte a ver como te amé una vez Acariciar tu piel y decirte te extraño mujer ¿Cuándo será el día para verte? Mi amor por ti crece, esto me enloquece Te lo he dicho mil veces Te quiero volver a ver como en el pasado Los dos bien juntitos y enamorado No sé lo que ha pasado, experiencia de lo sucedido Solo le pido a Dios verte un poquito Y no es muchas cosas, decirte que te quiero Y que volvame a empezar desde cero Las cosas que pasan de un minuto a otro Sin esperar un segundo son consecuencias de este futuro Y no es cosa mía, me fallaste, me hiciste daño sin medida Sin pensarlo mujer, las cosas no son como yo pensaba Me abandonaste y te fuiste con otro aquel día Te he querido buscarte hace tiempo Y no te encuentro, han pasado los meses y el tiempo corriendo Y me ahogo en el sufrimiento Quiero volverte a ver como te amé una vez Acariciar tu piel y decirte que extraño mujer Cuando será el día para verte Mi amor por ti crece Esto me enloquece Te lo he dicho mil veces Me paro a pensar en esos momentos Que alguna vez pensé que serían eternos Me paro a pensar y solo me pregunto ¿Qué nos ha podido pasar para que no estemos juntos? Tu sonrisa, tu mirada, lo único que me hacía feliz Tus abrazos tan enormes, lo que me hacía vivir El amor no es eterno si no sientes lo mismo por mí Por eso mis sentimientos acaban aquí Si no soy nada tuyo pues quiero ser tu amigo Aunque tú me lo niegues tengo mis testigos Que me dicen que no hablas más de mí Y no piensas en mí Si, si no soy nada tuyo pues quiero ser tu amigo Aunque tú me lo niegues tengo mis testigos Que me dicen que no hablas más de mí Y no piensas en mí Mística, en J Melody Records J&Z produciendo El culto, tu mensaje para las nenas Ey, esta es Lirical Jajaja Tú sabes 2015 Ambición Music Promo punto net Jajaja Tú sabes Jajajaja Tú piensas en mí Pero no soy para ti Para ti Jajaja 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 Jajaja